Buenas amigos y amigas de la biblioteca. Para hoy tenemos otro commander, esta vez con Essica God of the Tree, siendo este un supervence, es decir, un commander enfocado en Plainswalker. Essica God of the Tree es una criatura legendaria de Dios, con costes de 3, 1 en color y 2 verdes, 1 de ataque y 4 de defensa con vigilancia, la cual puede agregar un mana de cualquier color, y otras criaturas legendarias que controlemos también tienen vigilancia y pueden agregar un mana de cualquier color. En su otro lado tenemos al Prismatic Bridge, el cual es una carta de coste 5, un mana de cada color, siendo este un encantamiento legendario. Con el, al principio de Rocket, podemos revelar cartas del top de la librería, hasta revelar una criatura en Plainswalker y ponerla en el campo batalla y poner las demás cartas en el fondo en cualquier orden. Como vemos con Essica, tenemos un commander con los 5 colores, además de ser muy útil para jugar con Plainswalker en cualquiera de sus dos lados. Ahora pasemos a ver las cartas que considero jugaría muy bien con Essica. Comencemos con las utilitarias, es decir, las cartas que nos van a ayudar a mejorar en nuestra estrategia. En primer lugar tenemos a Yeru with Open Eyes, el nos permite buscar en nuestra librería por un Plainswalker, además de que siempre va a prevenir un daño a estos. Cart de Lion es otra criatura muy importante para este deck, ya que al entrar al campo batalla o cuando un Plainswalker muera, nos permite buscar en las primeras 7 cartas de la librería. Además de que las habilidades de nuestros Plainswalker se activan con un más uno adicional, es decir, si el coste de la activación de un Plainswalker es menos uno, desde el momento que está Cart en el campo batalla, sería cero. La Bio Essence Hydra, es otra carta perfecta para este deck, es una criatura hidra mutante con Trampon, y cuando entra al campo batalla, le ponemos un contador más uno más uno, por cada contador de lealtad en nuestros Plainswalker, y en cualquier momento que sumemos un Loyalty Counter a un Plainswalker, también le ponemos esa misma cantidad de más uno más uno a la hidra. Talia Lancer, es similar a Jerry, al entrar al campo batalla nos permite buscar por una carta legendaria y ponerla en nuestra mano, esta puede ser una criatura o un Plainswalker. Spark Doble, es otra carta perfecta, ya que cuando esta entra al campo batalla, se puede convertir en la copia de una criatura o de un Plainswalker, esto sin que tengamos que sacrificar el otro Plainswalker. Además, si entra como un Plainswalker, entra con un adicional más uno más uno. Ignite the Beacon, es un tutor exclusivo para Plainswalker, y la parte buena de él, es que nos permite buscar dos a la vez. Es un poco caro, al costar cinco, pero es muy bueno, en una fase avanzada del juego. Con Deploy the Gatewatch, también podemos buscar y poner en el campo de batalla directamente, un Plainswalker. Call of the Gatewatch, es otro tutor para Plainswalker, el cual nos va a venir muy bien para este deck. Semester Zen, la carta más nueva que vamos a ver acá, de Streak Saving, es una forma de salvar a nuestros Plainswalker o criaturas, en caso de un Whiteboard. Command of the Redhorn, nos va a permitir sacar algunos Plainswalker del cementerio, ya sea nuestro o del oponente, aunque esto a costo de algunas vías. Dealdes Reborn, va a tener una temática similar, ayudándonos a sacar algún Plainswalker de nuestro cementerio, además de evitar tal vez que nuestros enemigos tengan alguno de ellos. Con el Chain Bale, si al principio en el Swap Keep, no hemos activado una habilidad de un Plainswalker, desde nuestro último turno perdemos dos vidas, y al pagar cuatro y tapiarla, por cada Plainswalker que controlamos, podemos activar una de sus habilidades una vez más. Ahora pasemos a revisar rápidamente los Odds, que me parece, todos vendrían muy bien para este deck. El Oddo Gideon, nos permite poner soldados, cada vez que un Plainswalker entre. El Oddo Jace, nos permite hacer Scry, cada vez que un Plainswalker entre. El Oddo Liliana, nos permite hacer Token Zombies. El Oddo Chandra, nos da tres daños a una criatura, cada vez que un Plainswalker entra al campo de batalla. El Oddo de Niza, nos va a permitir rampear, además de que nos da Mana Fix para los Plainswalkers. Con el Juramento de Kaya, podemos ganar vidas. El Juramento de Teferi, que tal vez es el más importante, nos va a permitir activar dos veces las habilidades de nuestros Plainswalker. Y el Juramento de Ajani, reduce el coste de nuestros Plainswalker, además de ponerle contadores a nuestras criaturas. Akromat Vengeance, es el primer Whiteboard que veremos. Un Whiteboard, muy efectivo, ya que no toca a los Plainswalker. Auster Coman, es similar, ya que en ninguna parte se puede destruir Plainswalker con él. Ulsa, Ruinos Blast, nos va a permitir destruir todo en el campo de batalla que no sea legendario. Y el Neviniral Disk, es otro Whiteboard, de coste 4, que destruye todo, excepto Plainswalker y Tierras. Ahora vamos a ver unas cartas, que otorgan Proliferent, algo que es muy importante, para este deck. Atraxa, la cual nos da Proliferent, al final de nuestro Upkick, siendo una criatura 4-4, con Flying, Vigilance, Death Touch y Lively. Rowless Apex Hybrid, es una criatura legendaria humano-mutante, el cual cuando muere, podemos proliferar, y luego proliferar de nuevo. Con Mila, Crafty Companion, cuando un Plainswalker de nosotros, sea atacado, podemos ponerle, un contador de lealtad a ese Plainswalker. Y cuando un permanente que controlemos, sea objetivo, de una habilidad o un hechizo, que controle un oponente, podemos robar una carta. Y del otro lado tenemos, a Luka, Wayward Bonder, el cual va a venir muy bien para este Commander, aunque en momento, no estamos viendo a los Plainswalker. Boring Clicks, Monstrous Rider, nos permite poner el doble de contadores que pongamos, en un permanente que controlemos, mientras que los oponentes, ponen solo la mitad. Cuando Deep Blue State, entra al campo de batalla, podemos doblar el número de contadores, en un permanente. Flux Channeler, nos permite, proliferar, cada vez que juguemos un hechizo, de no criatura. Grateful Apparition, es un espíritu volador, el cual cuando hace daño de combate, a un jugador, nos permite proliferar. La Evolution Sage, la cual es una de fuduría, el cual, en cualquier momento, que una tierra, entre al campo de batalla, proliferamos. El Trumming Bird, también es similar, al Grateful Apparition, ya que cuando hagamos daño de combate, a un jugador, proliferamos. Inexorable Tide, es un encantamiento, el cual, en cualquier momento, que juguemos un hechizo, proliferamos. Tesser's Gambit, nos permite, robar dos cartas, y proliferar. El Elder Spell, nos permite destruir, cualquier número, de Plains Walker. Escogemos un Plains Walker, que controlamos, y le ponemos, dos Loyalty Counters, por cada otro Plains Walker, destruido de esta manera. Contagion Engine, es un artefacto, el cual, cuando entra al campo de batalla, le ponemos, un cortador, más uno, más uno, a cada criatura, que controlan, nuestros oponentes, y al pagar cuatro, y tapearlo, proliferamos, y luego, proliferamos de nuevo. Y finalmente está, Cairns Bastion, una tierra, la cual agrega Colorless, y al pagar cuatro, y tapearla, proliferamos. Y ahora sí, pasemos a la parte interesante de Steak, los Plains Walker. En Steak puede ir, casi cualquier Plains Walker, pero yo escogí, los más importantes, o los más útiles, para acá, para mostrarlos. Ya el resto, como siempre, depende, de su imaginación, y creatividad. A Yanny, de Great Hatter, le da, a nuestras criaturas de vigilancia, y podemos ganar, tres vidas. Pero la parte importante de él, se da, al quitarle, dos Loyalty Counters, pues con esta ponemos, un Contador, más uno, más uno, a cada criatura, y un Loyalty Counter, a cada Plains Walker, que controlamos. Cashmina Enigmatic Sage, nos permite hacer Scry, y crear Tokens. Pero la parte importante de ella, es que nos va a permitir, que los demás Prince Walker, tengan sus habilidades, las cuales son, con un más dos, hacer Scry, con un menos X, ponerle un Contador, fractal, y ponerle X, contadores, más uno, más uno, y con ocho, podemos, tutorial, por un Instant, un Sorcery. Shagili, su Blanc Artificer, nos permite, crear Cervos, cada vez que juguemos Hechizos, no Criatura. Sharkan de Masterless, va a defender, nuestros Prince Walker, al hacer, que cada Dragón, le hagan un daño, a las criaturas atacantes. Con Ayanist Irpas, con su Menos 2, podemos ponerle, Loyalty Counters, a nuestros Prince Walker. Algo similar, a lo que sucede, con Ayanist Irpas, un Yielding, el cual con su Menos 9, podemos poner, hasta 5 Loyalty Counters, en cada Prince Walker, que controlamos. Aminatau, va a servir, para proteger, a nuestros Prince Walker, con su habilidad de Menos 1, el cual Exilio Permanente, que controlamos, y lo regresa, al Campo Batalla, bajo nuestro control. Narset Tracente, nos va a ayudar, un poco, a buscar Prince Walker, con su Masuno. Narset of the Ancient Waves, nos va a ayudar, a rampear, un poco, con su habilidad de Masuno, el cual nos da, azul, rojo, o blanco, para gastarlo, en hechizos de No Criatura. Narset Pallet of Bains, también nos va a ayudar, a buscar Prince Walker, con su Menos 2. Tamijo Field Researcher, aunque no actúe, directamente, con Prince Walker, nos va a permitir, robar cartas, algo que es muy importante, con su habilidad de Masuno. Y finalmente, tendríamos, a Terceres de Seeker, el cual también, aunque directamente, no interactúa con Prince Walker, nos va a permitir, tutorial, artefactos, lo cual, va a ser muy importante, para este deck. Y bueno, mis amigos, como pueden ver, este deck de Prince Walker, es un poquito sencillo, apoyándose un poco, en la interacción, entre los Prince Walker, y otras cartas. Por supuesto, aquí, falta lo más importante, tu creatividad e imaginación. Y sin más que decir, amigos Prince Walker, se despide usted de su amigo, el bibliotecario. Hasta la próxima. Si te gusta Magic the Ethering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás, un ambiente agradable, y una excelente atención, eso sin mencionar, los insuperables precios, tanto, en productos cerrados, como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21, Teléfonos, 2253-3536. Visítanos para pasar, un buen rato.